Imaginar Que ya me harás y me pitarás hoy a cenar Luego a bailar bajo la luna Pero humildo en estos sueños no hace realidad Un abismo marca el tiempo, sé que estoy muy lejos Imaginar, yo tan solo puedo imaginar Que tú has hecho tu princesa Y una vez más, sentiré como me hago mal Cubriéndote de mi blanca arena Pero tanto que te pienso no te hará mirar Hoy me veo tan perdida por estar tan lejos Lejos de tu amor, lejos de tu corazón Lejos de tu amor, sin salida Mira, lejos de tu amor, lejos de tu corazón Lejos de tu amor, sin salida Imaginar, yo tan solo puedo imaginar Que ya dejé de ver, que ya me harás y me invitarás hoy a cenar Luego a bailar bajo la luna Pero el tanto que te pienso no te hará mirar Hoy me veo tan perdida por estar tan lejos Lejos de tu amor, lejos de tu corazón Lejos de tu amor, lejos de tu amor, sin salida Mira, lejos de tu amor, lejos de tu corazón Lejos de tu amor, sin salida Oh, 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 oh People up is always there If you don't hear your feelings, you'll be fine and straight Never say where and never say how And the time is right, but we know somehow Lejos de tu amor, lejos de tu corazón Lejos de tu amor, sin salida Mira, lejos de tu amor, lejos de tu corazón Lejos de tu amor, sin salida Oh, oh, oh Lejos de tu amor, oh Oh, yeah Lejos de tu amor, sin salida ¡Oh no!